Con necesidad, ¿eh? ¿Qué estás tomando ahora mismo? Un pata negra a Valdepeñas, pero con ansiedad. Por los 122 años de Real Madrid. Ahí estamos. Ahí estamos, por 122 años. ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Se acabó ya! ¡Se acabó ya! ¡Ya! ¡Dios! ¡Sufrimiento! ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Qué pase de Bélinga, eh! ¡Qué grande Bélinga que pase! ¡Venga! ¡Vamos! Esto es la Champions, esto es el Coliseum, competición fetiche. La copita de pata negra para Roncero. La contra del equipo que parecía contra las cuerdas, pero que evidentemente en Europa tiene como los gatos siete vidas. La recuperación de pelota espectacular de Toni Kroos. Por primera vez le cuesta regular a la defensa del Leipzig. ¡Qué facilito lo hace Bélinga por banda izquierda arrastrando a la defensa! ¡Qué bien! La pone por dentro para Vinicius, que aparece como un gamo donde mejor se coloca, donde mejor se posiciona, después de haber enfriado el anterior ataque del Real Madrid. La pone Bélinga, aparece en el punto de penalti, y como un penalti en movimiento... ...que si hubiera echado a Vinicius, no hubiera metido el gol. Oye, se ha llevado las manos al oído, Vinicius. Para eso ya es fútbol. El balón defendido en la frontal de la chica, y el capitán Orban, cuando parecía que la centrifugadora del Coliseum Blanco se había puesto en movimiento, repito, el Leipzig ha tenido dos. La segunda para adentro, y el balón de banda izquierda, el remate en escorzo del capitán de Orban. Nada puede hacer Looning. Empata el Leipzig. Vuelta a empezar, buscando el 69. Qué bonito está el partido. Madre mía, no se mueve nadie del Bernabéu. Empata Orban, empata el Leipzig. Real Madrid 1, Leipzig 1.